Antioquia vive la música, la danza y el teatro es un programa del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que promueve las diferentes manifestaciones artísticas en las subregiones del departamento. En Urrao, desde Música y Teatro, también se sumaron a este programa. Desde el área de música del Instituto, estamos desplazando en el territorio antioqueño para dar a conocer los lineamientos, pues qué elementos importantes deben tener en cuenta para los encuentros que se van a presentar en Antioquia vive la música. Y se les da a conocer todos los lineamientos, se reciben todas las inquietudes, todas las situaciones de dudas que tengan y se tratan de resolver ahí o se llevan al Instituto para entre todos allá dar como soluciones. La importancia de esta convocatoria, más allá de que motiva a los muchachos, es porque es un intercambio de conocimientos con demás bandas y otros grupos que asisten a la convocatoria que se hace a nivel subregional. Es un evento recreativo y también de formación, se combinan ambas cosas. La idea del Festival de Teatro del año pasado era que las obras no murieran con el festival, sino que iniciáramos a proyectarnos este año y adicional a eso a que tuviéramos temporadas. Entonces, la primera oportunidad que se nos presentó fue participar de la convocatoria y lo que buscamos es visibilizar el teatro del municipio de Urrao en otros municipios del suroeste y que nos conozcan por lo que estamos trabajando desde las tablas en el municipio. El acompañamiento desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia fue de suma importancia, al igual que motivación, para cada artista que desde su talento aporta a la representación de Urrao. Seguía a escondidas todo tipo de tratamientos, desde el petróleo hogar hasta el minoxidí, nada. Soy un artista independiente, es parte de mi hobby, lo combino con mi labor profesional. Siento que me ha aportado mucho en ganar cosas en un grupo de amigos que también se mueve alrededor del arte, de la poesía, de la improvisación y que quiero seguirle dando fuerza también para aportar en construcción social al municipio. Principalmente es una pasión que llevamos nosotros como músicos y segundo es como la representación que lleva el mismo municipio. Representar al municipio desde cualquier dependencia siempre ha sido como un orgullo para nosotros. Ya sea danza, teatro o música, cualquiera de estas manifestaciones artísticas permite potenciar los sueños de quienes integran los diferentes grupos culturales de la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.